La Fundación Hero México presentó la segunda edición de su libro Cien Voces, Emprendimiento, Hábitos, Experiencias y Consejos de Héroes que Toman la Palabra. Su autor, David Zamra, emprendedor social y conferencista motivacional, explicó el valor de la acción y reflexión que motiva el nuevo tomo, al contar con la visión de líderes de alto impacto. Y cada movimiento que nosotros hacemos puede transformar a la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Cada uno se está moviendo y estamos creando una energía que va a trascender y dejar huella. La colección de entrevistas quedó impresa en un libro de más de 450 páginas en las que profesionales de gran prestigio muestran su compromiso con la responsabilidad social. Un libro que reúne a 100 personalidades, 100 empresarios y une a 100 fundaciones generando una vasija de amor grande. A todos ellos les fueron planteadas 11 preguntas, como qué es la filantropía y la causa con la que se identifican y están comprometidos. Las respuestas fueron inspiradoras. En palabras del propio autor, el libro conecta fundaciones, personalidades y conceptos. La sociedad necesita héroes que estén dispuestos a ayudar y unir fuerzas. No vamos a lograr nada si no jalamos juntos, así que por favor hagamos algo en unidad. Vamos a hacerlo por nuestro país. Como un manual de inspiración, 100 Voces busca la acción y apoyar a fundaciones enfocadas en reconstruir el tejido social y ayudar a las comunidades más vulnerables, mujeres víctimas de violencia, niños y niñas en situaciones que los dejan desprotegidos e impactar en educación, salud, medio ambiente, reconstrucción, arte y cultura. Las utilidades del libro que ya está disponible serán destinadas a apoyar a 100 fundaciones nacionales. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por su fuerza y gracias porque lo mejor está por venir. El fondo es un hecho y hoy contamos ya con cinco empresas que van a invertir un millón de pesos para poder hacer esto algo que dure para siempre. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa.